¡Qué orazo, mi corazón! ¡Qué orazo, mi corazón! ¡Qué orazo, mi corazón! ¡Qué orazo, mi corazón! Que horas son en Inglaterra, que horas son en Gibraltar, que horas son allá en Pisterra. Que horas son en Bye Bye Boa, que horas son la vida entera, que horas son en el Japón, que horas son en Mozambique, que horas son en Washington. No se engañaron Bye Bye Boa, no se engañaron con la primavera, no se engañaron Bye Bye Boa. Bye Boa Boa. Bye Boa Boa. Bye Boa Boa. Bye Boa Boa. Divencio. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!